Buenas tardes, me acaba de llegar este producto en devolución es de acuerdo a como veo en su caja el número de serie 21 76729666 en el sistema veo que es un reloj de pared 3D voy a hacer la verificación de como ha llegado el paquete y ya que aparecer el cliente abierto, o sea, por como se toca vamos a proceder a abrir a ver, como lo pongo para que se pueda ver bien veo que el cliente ha abierto la caja ha destrozado el paquete como pueden observar está aplastado roto todo el paquete lo ha no sé si se puede apreciar bien este es el pedido aunque es el que se puede ver pero la caja está toda rota ustedes pueden ver lo han roto como sea lo han abierto por un costado la caja está totalmente rota el producto está expuesto su caja este es el empaque este es el empaque como que se ha enviado pero vemos que el cliente ha destrozado todo hasta la caja del producto si ustedes pueden ver este es el mismo empaque del producto hay un código no sé si pueden apreciar acá hay un código también de la bolsa 9666 2401 21 1 2 3 4 5 0 17 86 5 31 ok este es un reloj de pared pero lamentablemente el cliente ha roto el mismo empaque el mismo producto la misma caja de producto este producto ya no se puede no puede ser vendido estoy sacando el empaque esta es su cajita como ven va partido a la mitad ¿no? va partido a la mitad la caja esto se tendría que abrir por un costado pero toda la caja está lastimada parece que no se que problema ha podido ocurrir con el cliente pero esto ya no se puede vender no tengo un empaque para esto lo normal sería ver abierto de esta manera pero como pueden ver hay un tremendo agujero ha mal agrado hasta las indicaciones que vienen adentro este ha roto la parte interna si así lo ha logrado sacar ha roto el papel el manual de como armar este reloj ¿no? el papel que vemos adentro también esta roto este este producto ya no puede ser vendido de esta manera ok ok de acuerdo al sistema puedo verificar de que el producto de acuerdo al cliente señala me arrepentí y ya no lo quiero pero se entiende que él no debió malabrar la caja así que debió entregar el producto tal cual él recibió por lo tanto no podemos aceptar este producto este mismo corresponde al 21-7-6-7-2-9-6-6-6 el manual como han podido ver está roto o sea el cliente ha roto ha abierto el producto y ha roto el manual le ha roto la caja ok estamos el día 17 de abril él la la es así pero